Si no miras a la gente No es porque somos delincuentes Es porque somos residentes Y se sabe Vinieron a ver qué es lo que hay Si no miras a la gente No es porque somos delincuentes Es porque somos residentes Y se sabe Vinieron a ver qué es lo que hay Y no miras y de repente Se les explota la mente Porque somos residentes Y se sabe Vinieron a ver qué es lo que hay Me levanté esa mañana con frío Me abrigué y no me abrigo ese abrigo Tengo que poner el rey No soy de barrio fino La seguridad no me da caer frío Pull up Llego de baby Take off Si supieras De donde vengo You run Vea que yo bacaneo Si le voy me sirve a mí Un trago de tomarlo Todo simple Vea que yo bacaneo Si no miras a la gente No es porque somos delincuentes Es porque somos residentes Y se sabe Vinieron a ver qué es lo que hay Y no miras y de repente Se les explota la mente No es porque no me abrigo ese abrigo ese abrigo Lo que hay Put some respect on my name Hear everything that I say Quiero una nena que sé Que siempre me va a ser fiel Morena, qué linda tu piel De forma de ser Te llevo al ser Y me dice que Lo vamos a hacer Cada diez minutos de vida que tenga Vamos a tener como cien por ciento Manera excelente de ser La llamo y la llevo al ser Como yo no hay quien me diga Que todo va a estar bien Y lo vamos a hacer Nunca nada que no lleve al infierno Nena, qué linda tu existencia No, 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 no